Descansa del ruido de la familia, del ruido de los hielos, del ruido de las deudas, del ruido de los problemas, del ruido de los problemas en tu pared, descansa ante la vida de Jesús. El ruido de los problemas, del ruido de las deudas, del ruido de los problemas en tu pared, descansa ante la vida de Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.